¿La mamá de quién? René, la mamá de quién. Bueno, Gloria, ¿eh? Ajá, ajá, ya. Sí, sí, lo que pasa es que el sagrado nos dijo que... que tu mamá y Altagracia también llegaron tarde a la cena. Oye, ¿pero hasta cuándo, papá? Yo ya no te dije que todo está listo. ¿Cuándo yo no he sabido hacer las cosas, ah? Por más que Altagracia busque contadores y abogados, no va a conseguir nada. Porque todo está limpio. Es decir, que todo está bajo control, ¿no? Claro. Bien. Nada, Ludovico. Si esto no aparece por ningún lado. Es como si se le hubiera tragado la tierra. Bueno. Yo no entiendo, papá. ¿Tú no me dijiste que mi mamá estaba en una clínica con gente especializada que la estaba tratando? ¿Qué es lo que pasa, Ludovico? ¿Tú sabes que mi mamá es la que tiene el control del negocio? Nosotros dependemos 100% de ella. ¿Dónde está? Porque tú tienes que saber dónde está, ¿verdad? Tú no eres el que siempre lo controla todo. ¿Pero quién sabe que eres esa tipa? ¿Estás como loca? Yo como que voy a ir a tener que buscar a la amiga y dejarle un par de puntos claros. Chama. Está en rollo, vale. Mira, nosotros ni pendientes. Eso fue lo que dijo de ella. Además, nosotros sabemos que tu mamá no fue. ¿Verdad? Ni tampoco el de las gracias, mi vida, porque ella andaba con tu mamá y las dos se fueron juntas a esa cena. Claro. Bueno, niños, yo me voy. Me dejan unos perritos en el microondas y yo me los como cuando regreso, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a resolver un problema. Ok. Chao. Chao. Mira, vale, pero hay que ver que nosotros sí somos bien gallos. Mira, nosotros estamos sacando unas conclusiones que son... que son estúpidas. Esa señora se murió de un infarto. ¿Verdad? En vez de estar haciendo eso, mamá, meterle a esto, se nos enfría. No estoy entendiendo nada. Se supone que mi esposa estaba en su clínica. ¿No será que se desapareció y ahora ustedes me están metiendo en un cuento chino? Señor Ludovico. Doctor. Doctor del Toro. Doctor del Toro. Nosotros somos unas personas muy responsables y... Chichita ha desaparecido y ustedes tienen que encontrarla. Ustedes no saben lo que es vivir. Esto es un calvario. El cielo. El cielo me he ganado después de morir. Me nombrarán beato y mártir. Ay, por favor, papá, deja la ridiculez y contrólate. ¿Que me controle? Se trata de mi esposa. Mi esposa ha desaparecido y la tienen que encontrar. Eso sí, ni una sola palabra a la policía. Y tú, Alirio, Alirio, no se te ocurra decirle nada a tu hermano porque ya sabes que él es... Él es algo raro. Sí, eso. Está bien. Yo no le voy a decir nada, papá. Pero a mí lo que me extraña y me preocupa es que tú me aseguraste que mi mamá estaba en la clínica como otras veces. Eso nada, sí. Ella estuvo en la clínica una sola vez. Esa es su versión de los hechos y ahora no vamos a estar discutiendo estas cosas. Lo que hay que hacer ahora es encontrarla. Buscar a mi esposa. Moverse rápido. Oye, esos perros quedaron mundiales, ¿no? Hazte luego. Una semana de dieta perdida por culpa de ustedes y sus benditos inventos divinos. Vale, pero no. Sí, pero tú ya no se confían muchos. ¿Verdad? No, pero es que tú sabes que me vas a hacer. La próxima vez que Petu venga a comer con nosotros, le vamos a comprar las salchichitas por kilo. ¡Gloria! Venga a defenderme de los callaperos estos. Claro, echa, echa en marilla que estás de lado. ¿Lori? ¿Lori, mi amor, qué pasó? ¿Viste algo? No, no, chame, ¿qué pasa? ¿Viste algo que no hayamos visto antes? No sé. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es la mujer que se está casando? ¿Quién es? Mamá, le llegamos. La verdad es que por un viaje es bien difícil. ¿Qué te pasa? ¡Hay alguien aquí! ¡Me acabo de pasar! Voy a ver qué pasa. ¿Qué fue, mi amor? ¿Qué fue?